Esta semana en CD-RAS viajamos a Málaga para conocer el nuevo Mitsubishi ASX, un vehículo que marca una nueva era en la firma nipona. En nuestra pista de pruebas, nuestros probadores se pusieron al volante del DS7 y TENS La Premier y al nuevo Opel Astra. Repasamos cuidados y mantenimientos de nuestro vehículo con un nuevo brico Stellantis. ¡Suscríbete al canal!